hola cáncer bienvenidos a ley natural mi nombre es aleina cáncer hoy quiero compartir contigo esta tu lectura para tus energías para tu signo para esa personita que conozcas de el signo de cáncer esta lectura del mes de octubre es para todos ustedes vamos a ver cáncer octubre 2022 vámonos qué bonito mira nada más cáncer ya hemos visto que en el mes de septiembre muchas de ustedes estuvieron a punto de realizar un cambio a punto de crear un proyecto nuevo a punto de salir de un estancamiento a punto de encontrar esa relación de pareja bueno lo que fue su caso vale si estamos viendo que ahorita mismo en el mes de octubre algunos de ustedes están atrayendo las mismas energías que es septiembre porque porque algo no se finalizó porque algo no se dio porque algo no vino al cabo porque algo aún no está por como que hacerse tan visible que quiero decirte te quiero decir que en esta lectura vamos a decirte las cosas bonitas el taroyó y las cosas que a veces tienes que tener en cuenta para que un proceso se pueda finalizar con la carta del carro afortunadamente tenemos una energía donde las cartas ya te están diciendo no te rindas acuérdate que vienes de un periodo donde tuviste que tomar decisiones vale acuérdate donde te metiste posiblemente en una situación amorosa no tan favorable acuérdate que tuviste dos caminos por elegir y ahora ya que tomaste la decisión en octubre o que vayas a tomar la decisión en octubre las cosas se van a poner no únicamente más fácil que sino más claras para ti que requiere un poquito más de valor requiere un poquito más de reconocimiento hacia ti mismo requiere de que te expreses tantito más cáncer requiere de que aquí temas familiares también se resuelvan y requieren también que esos embarazos para esas mujeres que están deseando de tener un embarazo vale se estén bien en claros que un embarazo no únicamente te cambia la vida que sino que sea con la persona correcta vale que un bebé no es un juguete ni una atracción nada más corporal temporal vale que sino que un bebé es un ser viviente un ser humano que requiere una responsabilidad toda una vida o sea que aquí para algunas mujeres de la energía de cáncer aquí nos viene un aviso muy muy grande ojito al ojito con los embarazos de verdad están preparados para ser padres o es únicamente porque es un un deseo pero sin saber lo que se le espera bueno fuera de todo esto cáncer comenzamos tu lectura ahorita mismo pero volando todo lo que tenga la energía a partir de 18 años para arriba seas duro soltero de edad más avanzada en relación de pareja aquí siempre van a encontrar la respuesta que les corresponda a sus energías vale entonces cáncer mira ya tenemos la necesidad de avanzar ya tenemos la necesidad de mudarse vale ya tenemos la necesidad de tener un desplazamiento todo está bien padrísimo pero la razón porque algunos de ustedes están en una relación a distancia algunos de ustedes están deseando de alejarse de un lugar en el mes de octubre para tomar un poquito de distancia de un lugar de un tema familiar vale de un embarazo que no se dio vale de una ruptura de problemas económicos vale o sea que algunos cánceres de ustedes se le invita en el mes de octubre a hacer una reflexión total y preguntarte si tú eres esa energía que se quiere mudar acuérdense vale aún no estamos en octubre acuérdense que son muchas energías cáncer acuérdense que aquí hay que hablar con la verdad y hay que permitir que las cosas que no te laten ahorita mismo sean para tu subconsciente para removerte todo eso lo que hay adentro y las cosas se hagan más visibles para ti sea el desplazamiento que vayas a hacer sea la razón cual sea lo importante es que ese cambio es imprescindible ese cambio esa mudanza esa energía también de géminis que te va a estar acompañando no se puede negar porque porque aquí hay algo que en tu vida necesita cambiar de manera natural y si aquí se requiere que hagas un corte con una persona vale porque aquí tenemos un triángulo amoroso porque aquí tenemos un dolor en el corazón porque aquí tenemos una infidelidad porque aquí una separación y es inevitable porque ya esa relación a distancia ya no es sostenible por la razón que sea hace ese paso adelante vale escucha tu intuición no te quedes en esa encrucijada y no saber lo que hacer que si no permite que la vida te saque de esta carga vale de este dolor y te vuelva a llevar a la felicidad que la rueda de la vida está girando a tu favor en cualquier área de tu vida laboral económica en el amor en la salud en un desarrollo en un crecimiento en lo que sea pero sobre todo en que recuperes la participación de tu vida o sea que cáncer esta lectura está comenzando ya de una manera muy bonita pero también de una manera que algunos de ustedes pueden estar un poquito confundidos yo les recomiendo de escuchar esta lectura un par de veces mira nada más comenzaremos con la área del amor solteros viudas edad más avanzada esas personas vale los que están buscando el amor aquí te dicen las cartas el día uno tienes la gran oportunidad de ser feliz de vivir ese embarazo de vivir un momento de un recordatorio de alguien o con alguien que te llevó a una energía como te digo yo de sentirte en amor vale el día uno de octubre puedes ya crear un puente de la abundancia un puente de ordenar tu área emocional un puente de la felicidad un puente de operar contigo plenamente un puente hacia una buena relación hacia un buen futuro vale porque es tan importante para los solteros para las personas que están buscando amor porque ya en su vida sufrieron bastante algunos de ustedes están aún en una encrucijada veo a la energía de cáncer dispuesto a cambiar pero también dispuesto a como te digo yo a retomar otra vez esos patrones de conductas en no hacer nada plenamente equivocado cuídate sobre todo en el amor cáncer de infidelidades de traiciones vale de embarazos no deseados alerta a los embarazos para los cánceres lo que queráis un embarazo ahora le vámonos adelante vale bienvenido sea todo ese fruto que dios te brinda pero los que no desean quedarse embarazadas pues híjole un poquito de cuidado pero es como que en la área amorosa algunos de ustedes piensan que por un hijo vale o por un nieticito la familia se puede quedar unido mal pensado porque puede ser justamente al revés vale aquí tenemos una energía de cáncer que sobre todo los solteros no es que yo vea que ustedes pueden estar en una buena relación una relación duradera no aquí es más bien el reflexionar el darse cuenta cómo me comparto qué es lo que yo realmente quiero ya es superado la tracción que me hicieron ya he superado esa infidelidad ya he superado el dolor del corazón no aunque tú pienses que sí siempre cuando pensamos que cara fuera las cosas también muy profundo dentro de nosotros las cosas pueden ir peor que nunca vale es importante que sepas conocerte perfectamente bien aquí hay que escuchar mucho su intuición aquí hay un tema femenino por solucionar un tema maternar por solucionar con tu mamá con tu abuela con tu amiga con lo que sea aquí hay la necesidad de liberarse de un tema materno de un tema femenino de un tema con tu femenilidad pero sobre todo un tema con una relación donde posiblemente te dañaron tu femenilidad o posiblemente fuiste es demasiado masculina como mujer vale y ahorita tienes que regresar en una onda más femenina los hombres que están aquí solteros viudos buscando el amor vale es importante y jole que ustedes se den la gran oportunidad de descubrir también su lado femenino y que se den la gran oportunidad también de descubrir más la mujer como realmente es es decir que esta lectura es diferente a todas las lecturas que tú eres capaz de conocer de tu signo vale porque porque aquí hablamos de tu propio yo de tu propio ser de quien quieres ser qué es lo que tienes que sanar vale porque huyes tantas veces porque el rechazo hasta es el amor porque te hicieron tanto daño el porque es algo importante de saber pero más es importante de saber que era de aprender de aquí que he de hacer para lograr estar en una estabilidad que es lo que viene detrás o sea que hace muchas preguntas y ser brutalmente honesto contigo vale aquí los que están en relación de pareja aquí están en pleno amor vale algunos de ustedes con embarazos con festejar matrimonios también las abuelas se van a sentir muy satisfechos por recibir ese mensaje esa notificación de que van a ser abuelos o abuelas vale aquí las parejas van a vivir una una libertad muy hermosa si hay cargas económicas si hay faltas de trabajos si hay unas responsabilidades muy grandes vale en esta relación de pareja funcional pero andando junto de las manos y pidiendo ayuda a los familiares también si es necesario van a ver cómo las cosas van a salir diferentemente aquí o se exige hacer una buena cooperativa desde el amor desde la armonía y dejar los conflictos los celos las rivalidades todo eso atrás y darse la oportunidad en poder recuperar una base bastante equilibrada aunque venga la sorpresa de un hijo de un nieto inesperadamente pero aquí hay relaciones de parejas que están fluyendo perfectamente bien cuenten con el apoyo de sus papás cuenten con el apoyo de la familia para esas personas que temen a quedarse solos con un bebé o lo que sea el tema bebé el tema renacer el tema desear a un bebé está bastante grande en muchos muchas muchas vibras de cáncer órale si no es tu onda es tu propio deseo renacer tu propio deseo a vivir tu propio deseo que se va a despertar a compartirte disfruta y vive la vida vale o sea que hay relaciones a distancia hay contacto cero que se va a dar otra vez una comunicación hay pues todo lo que sea en la área amorosa un buen manejo si haces las cosas bien para equilibrarlo y sanar y perdonar y vas a ver como todo tu sentir va a ir a crear un puente de la abundancia de los sentimientos del amor de la felicidad y de la armonía padrísimo ahorita qué pasa con la economía la economía va a estar bien vale el trabajo va a estar bien vamos a tener un par de contratiempos vamos a tener un par de conflictos con una energía de géminis libra acuario cáncer cuídate de eso vale no seas demasiado confiado si una persona ya te traicionó o si ves que tu intuición te dice ojo al ojito vamos a quedarnos tantito en calma porque aquí puede haber un peligro vale o sea que cuídate de falsedades cuídate también de elogios cuídate también de envidias géminis libre acuario puede que haya un trueno pero una energía de cáncer pisciscorpio va a ser bastante favorable para ti y la energía de sagitario aries y leo también te van a dar otra vez una buena vibración en el mes de octubre el día 7 vamos a entrar en la confianza vamos a recoger los frutos cáncer de tus sacrificios de tus esfuerzos de tu paciencia sobre todo el día 10 te vas a sentir un poquito sobrecargado otra vez o sobrecargada el día 11 entonces la vida otra vez nos pone a prueba y nos dice que carajos queremos realmente donde queremos estar porque estamos con altibajas porque hay alguna patrón porque hay alguna cosita que siempre se muestra o alguien que nos roba energía y tenemos que ordenarnos cáncer no te preocupes tu lectura es una lectura muy bonita porque tanto económicamente tanto laboralmente vale las cosas están en plena onda están bastante bien porque tú eres una energía que trabaja mucho tú sabes equilibrar tus cosas tu tema va a ser más el amor que otra cosa los que se vayan a separar agradecenlo para que se abran los caminos a una buena relación algunos de ustedes van a estar comunicándose a través de las energías de almas llamas gemelas vale algunos de ustedes tienen una muy buena intuición y sienten a esa persona que está lejos de ustedes a una expareja a su alma llama gemela a lo que sea vale pero ustedes algunos están percibiendo que el mes de octubre va a ser un mes muy bonito y que van a encontrar justamente eso lo que quieren encontrar el número 2 el número 4 el número 8 el 12 el 14 el 7 el 9 el 31 el 13 el 6 el 61 el 23 el 2 el 4 otra vez de nuevo el 30 el 34 el 45 el 56 el 68 78 y el 84 vale adapta la circunstancia cáncer está esta lectura es una lectura muy bonita pero una lectura que si te digo yo puede que la tengas que escuchar varias veces para entenderla o sea que no te apresiones si no las entendiste a la primera porque es una energía muy con muchos altibajos para ti pero es importante de que te des la oportunidad la g de escuchar la b e w m v c u a y v los que tengáis problemas de la salud váyanse al médico algunos van a recuperar la salud otros van a estar a punto de una operación pero algo puede que no esté cuadrando es mejor que esta operación si es que si se puede evitar porque algo en tu organismo no funciona evita esa operación si tienes un familiar o alguien conocido enfermito y se tenga que operar o se tenga que como te digo yo hacer un tratamiento médico que sea baja toda vigilancia y que sea a rajatabla y que sea bajo todos los controles de los médicos para que esta personita pueda sanar pueda recuperar y que las cosas salgan perfectamente bien vale cojan cáncer con esto me despido vamos a dejar la lectura aquí vale si tienes alguna pregunta con mucho gusto escríbeme a través de tus comentarios o por whatsapp para realizar una lectura privada contigo tus likes tus sucesiones siempre son bienvenidos y acuérdate con cada like que tú dejes acá en este canal muestras un agradecimiento hacia el tarot hacia estos vídeos y sobre todo hacia esos mensajes que han de llegar hacia ti o sea que cáncer disfruta va a ser un mes muy bonito muchos retos pero sobre todo mucha capacidad vale de caminar sobre el puente de la felicidad y vivir una relación de pareja una salud un bienestar más maravilloso de lo que ya estuviste viviendo vive en el momento aquí y ahora vámonos cáncer un abrazo y nos vemos bye